¿Cómo se hace para llamar a un tipo que le limpie las ventanas? A mí no me gusta limpiar los vidrios. Y tengo un ventanal muy grande. Claro. Como acá en esta radio, por ejemplo, esta radio es toda de vidrio. Bueno, acá las ventanas las limpia a Liberty. Sí, porque no quiere dejarle esa tarea a nadie, porque él es muy meticuloso, si me permite la expresión. Sí, pero él no deja hacer nada a nadie al final. No, deja hacer todo, menos limpiar los vidrios. Él viene con unas papas, corta la papa por la mitad y le pasa la papa al vidrio. Y no deja que nadie lo ayude tampoco, ni que le corten la papa, nada. ¿Y para qué es la papa? Yo nunca vio, nunca supo eso. Pero eso es para esmergar. Para que el agua no se te quede. Yo la usaba para limpiar los parabrisas especialmente. Ah, era para eso. Mi abuela me decía, pasale papa al vidrio. Sí, sí, sí. Y yo no sabía para qué era. Bueno, acá los limpia a Liberty. Pero el problema es cuando usted tiene una ventana que da al vacío y es en el piso 15. Allí es donde nadie le quiere limpiar la ventana, ni siquiera el mismísimo Oliver. Pero hay empresas especializadas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Limpia vidrio? ¿Por qué? ¿Y por qué no se puso vidrio, limpia vidrio? Porque es así. Pero muy difícil. No funciona en los nombres de empresas. Si limpias vidrios es limpia vidrio. Pero es... Si matas ratas, mata rat. Pero mata rat puede ser porque... Si calentas guiso, calienta guis. Pero una palabra que termine con tres consonantes es demasiado. Es un poco difícil, sí. Ese parece... Nosotros llegamos a ver con Adolfo Castelo un producto que se llamaba Pelofig. Y que era... Lo habrían comprado. Sí, sí. Y lo habíamos comprado incluso, te lo juro. Porque terminar con J era horrible. Era un fijador. Fijador para el pelo. ¿Cómo se llamaba? Pelofig. Pelofig. Mucho mejor hubiera sido Fijapel. Claro, Fijapel es mucho mejor. Fijapel es mucho mejor que Pelofig. Pero ahí, esa felicidad de terminar una palabra con J, Pelofig. Es muy difícil. Y salía un poco de saliva. Sí, sí. Una de... Bien. Va burbujeando. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Limpia vidrio incorpora esto. Bueno, mire, nosotros acabamos de terminar la construcción de una torre de cristales. Toda de vidrio. Toda de vidrio. Toda de vidrio de 50 pisos. Oh. 50 pisos de oficina ahí en Puerto Madero. Y le va a salir un dineral limpiar los vidrios. Bueno, ya nos costó un dineral hacer la torre. Sí, bueno, pero hay que pensar, porque seguro que no pensaron en la limpieza de vidrios. Bueno, nos imaginamos que... Porque le va a salir más caro limpiar los vidrios que tirar el edificio abajo. No, señor, ¿cómo puede ser eso? Sí, sí. Pero no, ¿cuánto puede costar? Nosotros cobramos por metro cuadrado. Sí, pero no puede... Dos mil pesos el metro cuadrado. Mil dólares el metro cuadrado. Me parece muy abusivo. Es caro, ¿no? Bueno, mil pesos el metro cuadrado. ¿Mil pesos el metro cuadrado? Es caro, ¿no? Sí, sigue siendo carísimo. Bueno, diez pesos. Diez pesos el metro cuadrado puede andar, no sé, si igual no sigue siendo caro. Sí. Para la limpieza. Y no sé. Bueno, no importa. Porque, ¿cómo hacen? Ustedes cuelgan un tipo en general. Bueno, nosotros coigamos, claro, coigamos a uno de nuestros empleados. Sí. De la terraza, con unos arneses que tenemos, unas sogas. Sofisticados. Sofisticados, un sistema sofisticado. Una soga es una soga. ¿Qué sofisticación le puede pedir usted a una soga? No, pero me imagino... Es como decir que es sofisticado un pozo. Un pozo es un pozo. Sí, pero usted tiene sogas, pero me imagino que con un sistema de poleas y de plan B, plan C, por si falla una, falla otra. No, no, nos tenemos mucha confianza. Bueno, no se trata de confianza, señor. Y bueno, porque si usted empieza con la desconfianza, ay, tenemos dos sogas por si se rompe una, bueno, ¿qué clase de seriedad nosotros le ponemos comunicar a nuestros clientes? No, pero usted me imagino que sabrá. 36. No, no, espere, señor. Sabrá que en un piso 50 hay más viento que acá abajo, ¿eh? No me diga. Sí, eso sabe cómo se mueve. Está al lado del río. ¿Al lado del río está? Y está en Puerto Madero. Ah, entonces me parece que le voy a cobrar un poco más caro. ¿Y los aviones que aterrizan en Aeroparque? Sí, hacen vientito. ¿Les pasan...? Les pasan, sí, les pasan rozando, sí. ¿Les pasan cerca? El otro día, sí, sí. Tiene que, no sé, es un problema. Las señoras que van a la terraza a colgar los calzones. Pero no nadie. A veces se tiene que agachar porque vienen los aviones y las miran incluso. ¿Cómo las van a mirar? Los pilotos se pasan mirando a las señoritas que toman sol en cueros en las terrazas del piso 50. Pero no hacen eso. O se cree que no los conozco. Pero no sé si los conozco o no los conozco. Vamos, hace mucho que yo trabajo en esto. ¿En qué? ¿Yo quién era? ¿Usted era el de vidrio...? No, limpia vidrio. Limpia vidrio. De los mismos dueños que Pelofig. Sí. Bueno, entonces lo colgamos a este señor y lo vamos bajando. No es que empezamos por el piso 0, 1, 2, no. No, empieza de arriba. Empezamos de arriba. Mire lo que es este... Bueno, así que... Sí, porque le chorrea el agua. Porque es más fácil bajarlo que subirlo a un señor. No, y además no puede ir limpiando porque va... Y el agua que va chorreando, efectivamente, va ensuciándolo de abajo. Así que si empezamos de arriba, si empezamos de abajo, vamos arruinando nuestro propio trabajo. Exactamente. ¿Pero no es el mismo operario que se baja el mismo? ¿Tiene un sistema? Sí, se baja, se baja... No tiene un sistema, tiene una soga que la va regulando, ¿no? Pero no sé, eso de... Yo pensé que tenían botones, palancas, así, algo más. No, 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 el mismo con la soga, con la mano, ¿no? Va, este muchacho que es nuevo, ¿no? ¿Ah, es nuevo? Sí, y bueno, nadie dura mucho en ese trabajo. ¿Pero cómo, señor? ¿Cómo que no dura? Yo quiero gente con experiencia, me dijeron. Y no dura porque, como dijo usted, es un poco peligroso el trabajo. Bueno, sí. Y cada tanto alguno se precipita, entonces tenemos que poner otro. Y bueno, si no me lo dice así, no sé... Y te lo digo así, a usted no le tiene por qué importar. No, ¿cómo que no tengo por qué importar? Ahora, a mí lo que no me gusta de esto de los limpiavidrios es que te junan desde afuera. Y hay un momento que sí que usted lo va a tener. Y te miran con miradas inquisidoras. Pero el tipo hace como que no mira, ¿vio? Sí, hace que no mira, pero yo me doy bien cuenta que te miran con el rabillo del ojo. A mí me ha pasado muchas veces. Me pasó en un hotel, que no quiero nombrar. Sí. Ya me imagino. En un hotel de Mar del Plata. Sí. Y que... Debo reconocer que sí te avisaban ellos. Comunicamos a nuestros huéspedes que mañana, entre las 10 y las 12, limpieza de vidrio. ¿Para qué? Para que uno no paseara con su novia y las ventanas abiertas. O para que sí. Desnudo, o para que sí. Sí. Entonces, imagínese, ¿no? Yo estaba con mi novia. Sí. Bueno, en una situación... Bueno, señor, no se falta... Disculpe, somos grandes. No, no, está bien. Usted me dice que estaba con su novia. Y, bueno, abro la ventana, prácticamente en situación de intimidad. Sí. ¿Y qué hacía diciendo a la ventana en esa situación? Bueno, abrirla para tomar un poco de agua, para que entrara un poco de sol. Ah, bueno, está bien. Y, bueno, me encuentro con un operario... Sí. ...que me clavó la vista inmediatamente, tanto a mí como a mi novia. Y, bueno, sí, ¿qué le parece? Se sorprendió. Y, bueno, enseguida, yo le empecé a hacer gesto de amenaza mientras me escondía detrás de la silla. Sí, amenazar. O sea, tapaba con mi cuerpo el de mi novia para que este hombre no accediera a las visiones a las que únicamente yo tengo derecho, señor. No, derecho, derecho. Porque a mi novia el único que la mira desnuda soy yo, señor. Bueno, el derecho... Por más limpiador de vidrios que usted sea. Pero si yo no le digo nada... Así que ten ya por limpiado este vidrio y baje. Sí, yo no estoy mirando nada, señor. Sí, yo lo vi, yo lo vi. Yo estoy haciendo mi trabajo. Sí, no, señor, lo ve que con el secadorcito, esa porquería que tiene... Pero, ¿sabe qué? Al lado de lo que viene el piso de arriba, esto no es nada. Ah, sí, ¿qué veo, qué veo? Cuente, cuente. No le digo lo que son los pisos de arriba. Este edificio es un espectáculo, no sé si... Eh, como que se trata de un hotel al que vienen muchas señoritas, efectivamente. Exactamente. ¿Qué otra cosa es difícil de limpiar? ¿Los vidrios? Vidrios tiene que contratar una empresa para limpiar. Claro, no puede... Y después hay empresas especializadas como los que le limpian los tapizados de los sillones. Esas cosas muy... Eso, eso para mí no se limpia nunca en la vida. Sí, en algún momento llaman, eh. No, se va cambiando de color. Eh, lo ideal es tener el sillón de un color tal que no necesita limpieza. Malón oscuro, por ejemplo. Que es el color del cosmos. Sí, un color así, de roce. Sí, sí, sí. Y listo. No, pero las alfombras sí las limpian, eh. Eh, ¿por qué? Buenas tardes. También en los hoteles, vio que en los hoteles tienen... En los hoteles limpian las alfombras. Esas alfombras... Pero ¿sabes qué? Las cambian cada tanto, eh. Sí, sí. Cada tantos años las cambian porque se pudren las alfombras. Y bueno, ¿qué quiere? Son transitadas por su novia desnuda, que va y viene todo el día. Pero también, como usan esas alfombras con dibujos, son más difíciles de limpiar. Tienen muchos colores. Sí, sí. Entonces ahí viene lo mismo. Una empresa... Eh, van... Buenas tardes. Hacen un perímetro en toda la zona. Claro. Y... Aíslan, como la policía, vio. No es que... Me han dicho que en su empresa, señor... Sí. Utilizan... Es limpia alfombras. Sí. Me han dicho que utilizan unos específicos que son totalmente contaminantes y venenosos. Que si te respirás ese... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba aquella cosa para limpiar los pantalones? Para limpiar los pantalones. Sí, sí. Sí, sí. Una... Una línea de... Una especie de spray que dejaba en los pantalones un polvo blanco. Vos tenías, por ejemplo, una mancha de pizza en el pantalón. Entonces le echabas eso y lo dejabas secar y después lo raspaba. Tenía un nombre ese producto. Que... Una marca. Una marca. Era muy conocido. Porque si no es el... Ahora no hay más creo que porque descubrieron que agujereaba el pantalón. El Trenet, ese ahora eso. No me acuerdo. Antes estaba la línea Betzlein. Sí, sí. Que tenía muchos productos de esos. Sí, pero no me acuerdo. Bueno, no importa. Ustedes usan un producto de esos que le echan a la alfombra. Es un poco abrasivo. Sí, bueno. Es un poco abrasivo. Se incorpora al aire, vienen las personas, lo respiran y se descubrió una investigación, ¿no? Sí. Que en las piezas cuyas alfombras ustedes limpian, en los días subsiguientes hay un índice de mortandad 1.200 veces superior al de las piezas en las que no se realiza esta operación. ¿Cómo miden eso? Bueno, muy simple. ¿Metieron 1.200 personas? Ahí está. Tomamos el índice de mortandad de una pieza común y el índice de mortandad de los lugares que limpian ustedes. Sí, pero ¿cómo lo mide la mortandad? ¿Porque se muere 1.200 veces un tipo o se muere 1.200 de una vez? Sí, ahí está. En una semana, en nuestro hotel promedio de muerte en las piezas, uno. Uno por semana. Bastante. Cuando aparecen ustedes, llega a 1.200. Si ustedes no tienen 1.200 huéspedes, pero ni en temporada alta tienen eso. Bueno, no, eso se hace en todos los hoteles de la capital. Sí, pero nosotros evacuamos la zona, señor. Primero... Sí, eso me habían dicho. Sí, el día que hacemos el trabajo... Se tienen que ir todos, ¿no? Y no pueden volver por un año. Yo me hice limpiar las alfombras de mi casa y me tuve que mudar. Eso le dijo su novia, su mujer, no sé. Sí, sí, con mi mujer me mudé justamente. Allí fue donde nos mudamos juntos. Bueno, pero le digo que... Nada más que porque mandé a limpiar la alfombra. No, con que se vaya... Ese día nosotros vamos todo, nuestro personal tiene un equipamiento ad hoc. Ah, sí. Como los apicultores, vio, que tienen... Sí, por las abejas. Por las abejas. Bueno, esto no es por las abejas. Ah, ¿no? No, es por lo tóxico. Claro. Trabajan con barbijo, con mascarilla y de paso además... Marcó mi cara con un barbijo, pero ni ahí dijo cuando cayó. Disculpe la cita. No, está muy bien. Y los tipos de... Los tipos no, nuestros empleados. Ah. Le limpian... Le queda impecable. Y es más nueva que cuando era nueva. Por ejemplo, para... Para limpiar, digamos, los trajes que yo tengo con el agua ahí o los pantalones. Nosotros limpiamos alfombras. Es una campera que no la puedo limpiar. ¿Por qué? Es una campera verdecita, verde agua. Sí, verde agua. Usted no sabe lo bien que me queda. Y sin embargo se me hizo una bruta mancha de tuco. Y sí, señor. Y no sale, señor, no sale. Y pero tuco sobre el verde agua, el verde agua. Es que era pésimo, sí, sí. No, no, no hay manera de limpiar eso. No. Yo le puedo poner... Me parece que me equivoqué al elegir el color, ¿eh? ¿Y por qué no le pone una especie de apósito ahí de...? Ah, un escudo. Un escudo. Pero que está en un lugar donde el escudo queda muy mal. Claro. Es muy abajo y como... más o menos como en el hígado. Ah, muy ladeado está. Claro. ¿Y cómo voy a poner ahí un escudo? No, cuando es así tiene que llenar de escudos toda la campera. Digo, no, puede poner los escudos de las provincias, puede poner, no sé, escudos... De los equipos de Fogal. De los equipos, qué lindo eso, ¿eh? Claro, sí. Ahora que el campeonato tiene tantos equipos. Tiene 30, así que puedo llenar la campera, puedo mancharla 30 veces tranquilamente. Bueno, ¿qué otra cosa difícil hay de limpiar? Y para limpiar después hay algunos que se especializan en maquinaria específica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Usted, por ejemplo, tiene una máquina muy sofisticada. ¿Qué hace? Usted tiene una fábrica que fabrica mini componentes para otra industria. No, no me diga. Yo quiero cosas para el hogar. Yo no tengo ninguna fábrica. ¿Para qué quiero limpiar una máquina, señor? Y bueno, le viene el especializado. Después lo que hay gente que limpia son los techos. ¿Los techos por afuera? Los techos, sí. ¿O por adentro? Por adentro también. Los techos muy altos también. Yo tengo una caña de bajarigo y en la punta puse un plumero porque tengo techos altos en casa. Sí. Entonces, cada tanto limpio porque se forman telas de arácnidos. Sí, la araña. Y mi novio le tiene temor a estos miserables batracios. Sí, a los arácnidos. Y entonces cada vez que veo una araña, grita, se solivianta y me abandona. Bueno, en ese orden. En ese orden, sí. Diciendo, jamás volveré a mirar a un hombre como tú que tiene en su casa alimañas inmundas. Pero usted le tiene que decir que la araña se come los bichos. Porque si usted no tuviera araña... Claro, eso le daría más miedo todavía. No, ¿por qué más miedo? Porque la araña, veo que la araña se lleva mal con los insectos. Es así. Sí, sí. Ah, no, es un insecto la araña. Disculpen mi ignorancia, pero toda la vida pensé que era un insecto. Yo veo una cosa que tiene muchas patas y camina por el piso y el tamaño relativamente pequeño, digo, es un insecto. No, el insecto, señor, tiene seis patas y la araña tiene ocho. Ah, no sabía que era tan importante el número de patas. Es así, es claro. Para mí, en ese ínfimo lugar de la escala zoológica, andar contando las patas me parece que es una prolijidad un poco patológica. Pero, ¿por qué patológica? Los biólogos andan contando las patas de los animales. No, qué laburo, ¿eh? Mientras nosotros labramos la tierra y cosechamos. Sí, pero... Y el tipo contándole las patas de una mosca. ¿Cuántas patas va a tener? Cuatro. Gracias al biólogo, usted cosecha, señor, porque estudia que la mosca... ¿Para qué tiene seis patas una mosca si con cuatro le puede alcanzar tranquilamente? La mosca tiene... Un caballo, por ejemplo, tiene cuatro patas y no me diga que las patas del caballo tienen más laburo que las de una mosca, que por empezar puede volar. Sí. No va a ir caminando hasta Luján. En cambio, el hombre que tiene dos, sí, va caminando hasta Luján. ¿Pero qué tiene ese propósito de la naturaleza al dotar con tantas patas a un ente tan poco caminador como la mosca? No crea, porque la mosca está todo el día en movimiento, no duerme la mosca. Es movimiento, pero generalmente vuela. Sí, bueno, vuela, reposa, vuela, reposa, vuela, reposa. Sí, claro. ¿No duerme la mosca? No, no duerme la mosca. Ah, ¿por qué? Por eso tiene los ojos así. Ah, porque no puede cerrar los ojos. Y no, no sé. No, a quién va a poder dormir. Tal vez que está todo el tiempo volando, volando. Si no, viendo que no la maten, viendo dónde hay algo podrido. Es difícil. Es que vida, ¿no? Es difícil. Es que vida. Y no sé si tiene seis o siete patas la mosca, porque si cuenta la de adelante, esa especie de sopapa que tiene. Ah, no sé, yo nunca me pongo a mirar moscas. No, no veo las... Porque... Y no, trabajo muchas horas por día. No, pero señor, a mí me gusta ver las imágenes de National Geographic. Buenas tardes, soy el director de... Ah, lo felicito, como me gusta el National Geographic. Me gusta ver los insectos como criaturas monstruosas y gigantescas. Que son. Que son. Sí, tenemos ahora varios programas de insectos. Me gusta muchísimo, lo miro todo. La vida de los insectos, es uno nuevo, que estamos haciendo con Juan Campanella. ¿Pero por qué está Campanella ahora también con los insectos? Bueno, porque él quiere hacer una mezcla de documental con ficción. Sí, el docuficción. Claro, el docuficción, efectivamente. Docufix. Docufix. Bueno, él, por ejemplo, propone seguir a una mosca y contar la vida de esa mosca, no de las moscas en general, sino de la mosca en particular, y ya le da un sentido teatral. ¿Pero tiene variedad el conflicto, tiene un conflicto la mosca que se desarrolla? No, no muchos conflictos. Por ejemplo, hay que buscarle un nombre a la mosca. Flica, la mosca. Es bueno. Mi amiga Flica. ¿Pero es para los chicos la película? No, es para los grandes. ¿Es para adultos? Es para adúlteros, pero también para niños. Depende, no pensamos para quién es. No, pero lo tiene que pensar, porque una cosa es contar una vida... Claro, hay que ser un poco más tonto si usted lo hace para los niños. No, más tonto no, le digo... ¿Qué es lo que piensa usted? Algo fabulado y la mosca. No, 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 no es fabulado. Flica es una mosca, comienza. Ah, sí. Tengo el texto. Flica es una mosca. El texto lo escribió Mempo Sardinelli. Sí. Todas las mañanas... Para ella no existen mañanas, porque como está despierta... Claro. Y pone puntos suspensivos. ¿Qué? Y como está despierta... No, bueno, se tiene que ver. Que el oyente haga su conjetura. Como está despierta, nunca se levanta. Entonces no podemos decir que se levanta a la mañana, porque el primer texto que trajo Sardinelli decía, Flica se levanta todas las mañanas para oler inmundicio. Entonces le dijimos, Mempo, las moscas no duermen, de manera que entonces no se levantan. Bueno, entonces no podemos hablar de mañanas. Uy, pero ya arrancó así. Bueno, hay una pelea que casi ponemos a Juan Sasturay. ¡Ey, señor! Pero finalmente arregló Mempo. Bueno, entonces va a ser el guión. ¿Y qué es lo que se ve mientras tanto? Moscas y moscas en las inmundicias. ¿Pero no se ve Flica esta, la mosca? Bueno, a veces esperamos que haya una mosca. En realidad, le tengo que decir algo. La mosca que hace el papel de Flica, no siempre es la misma. Ah, usan... Aprovechando la escasa diferencia que hay entre los especímenes, reputamos Flica a cualquier mosca. Ah, entonces por ahí. Flica, ese día Flica estaba triste, la mosca. ¿Cómo es la cara de triste de la mosca, ese parecido? No, no le enfocamos la cara. Ah, es así. Tratamos de hacer un volido lento, un vuelo lento, y conjeturamos que una mosca vuela lentamente. Cuando está triste. Cuando está triste. O envenenada, veo que la mosca envenenada cuando está triste. Bueno, para eso usábamos Flick. Sí, le echábamos un poco de Flick a la mosca, la mosca atontada volaba con cierta morosidad, y entonces el locutor, que es casualmente a Liberti, dice... Ah, también. Flick estaba triste esa mañana. Bueno, no sé. Hasta ahora me contó una escena que no dura ni 10 segundos. Bueno, la vida de la mosca es breve. De manera que se trata de una película breve, es una hora 40 que dura. Pero, igual es larguísima, señor. Es muy larga, le parece. Además, las películas no tienen por qué ser en tiempo real. Mire si van a ser, entonces, hace la vida del general San Martín, toda la vida de San Martín. No, no es la vida de San Martín. Es mi amiga Flick, la vida de una mosca. Sí, ya le entendí, señor. No es la vida de San Martín. Pero puede hacer un ritmo de ficción. Le haríamos de otra manera, evidentemente. No, pero comprendo, sí. Bueno, entonces, contamos cómo, qué come la mosca. Pero no come, sí, ya sabemos. Sí, lo que usted está pensando. Y bueno, señor. Si ustedes supieran lo que comen las moscas, punto suspensivo. Pero todos lo escriben con punto suspensivo. Sí, Jardinelli, como tiene mucho trabajo. Y bueno, pero... Generalmente, interrumpe su tarea y va a atender otras. Y ahí que, después le gusta cómo quedan los puntos suspensivos. No, pero eso no es... Y los deja, sí. No puede hacer un estilo de eso, señor. Del abandono, del abandono hace una narrativa. Bueno, es una película extraordinaria, creo que va a ser. Bueno, veremos que... Espero que no divulgue este hecho. Así que, conspira contra la credibilidad de la película. No, por supuesto. A mí no me gusta mostrar los piolines de las obras de arte. Claro, claro. No, no. Desde luego que no. De todos modos, no sé por qué me estaba contando lo de la película. No, yo tampoco. Ah, porque... Porque se le junta de la tela de araña... Ah, porque tenía una caña de bajar higos para limpiar las arañas, o las telas de arañas, que cunden en mi domicilio particular. Sí, y yo le decía que las arañas no le hacen nada porque... No hay desratizadores profesionales como en las películas. Sí, sí. Yo lo veo eso solamente en las películas. ¿Cómo de...? No, no, no. Escuchó hablar de... Nunca vi un tipo que te mata... Desratizados. ...que viene a matar las ratas a tu casa. Primero que estacione la camioneta en la puerta de tu casa y que se meta con todos los aparatos, los vecinos te empiezan a mirar. No, pero... Imagínate, usted tiene un supermercadito y en eso para una camioneta amarilla y bajan tres tipos con queso de unos tarros de pil... Y dice, aquí es donde llamaron para decir... Sí, y ahí, donde están los quesos. No, señor... Y el tipo empieza a tirar. Tiene en general un nombre de fantasía, Chaurat. Chaurat, sí, sí. Chaurat. Matarrat. O Matarrat. 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 Que ese puede decir, yo soy catalán, un tipo catalán. Claro, el doctor Matarrat. El doctor Matarrat. Y... Susplau. Y el tipo... Claro. Jordi Matarrat. Y el tipo va... Tanqueo. El tipo va y no dice que va a matar a las ratas. Dice que... Dice cualquier cosa. Dice que va a traducir... Claro. ...un testamento. Algo así. Algo así. Y cuando está adentro... Ahí sí. Empieza a tirar flipos todos los windes. Y ahí saca todo. Nada, el testamento y las ratas caen justamente como moscas. Sí, 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 sí. Como flicas. En la película hay una parte en donde vienen los asesinos. ¿Qué asesinos? Vienen los de Matamosk. Ah, los de Matamosk. Claro, vienen... Empiezan a tirar flipos por todas partes. Y bueno, flicas se asustan mucho. Claro. Trae todo filmado desde la perspectiva de la mosca, ¿no? ¿Y qué hace? Es una escena de celos. Sí. ¿Y flicas qué hace? Se tapa los ojos. Y se escapa. Se agarra con las patitas. El primer plano de flicas volando. Corte. Es una persecución típica, ¿no? Claro. O sea, dos series intercaladas de situaciones. Así el cine resuelve todas las persecuciones así de sus primeras películas. Sí. Un tipo pasa por un lugar y enseguida otro tipo pasa por ese lugar. Luego lo está persiguiendo. ¿Y así? Y así. Y bueno, y las peripecias de la persecución. Claro, claro. El carro con frutas, en las esquinas. Sí, si flica pasa al lado de una pila de naranjas y las vuelca. Sí, señor. Y los tipos... Y todo así. Todo en San Francisco la tiene que filmar, ya que está. Sí, sí. Para que flica vuele por esas calles. Por las bajadas. Con bajadas y sube y levante chispas al arrastrar la panza por la lomada. Es un peliculón. Lo que me está contando es un peliculón. Sí, sí, sí. Porque si lo hace desde la perspectiva de la mosca, que el espectador tiene que ser un poco mosca también. Sí, bueno, es que hay una, ¿cómo se llama? Una subjetiva de la mosca. Ah, ¿está en la subjetiva? Sí, sí. Que lo hicimos con la cámara. Moviendo la cámara. Moviendo la cámara. Y sí, bueno, me imagino. Sí, sí. Y haciendo... Y ahí tocan el vuelo del moscador. Ah, mira. No, 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 no. Esa no la hace tocar. Y la mosca, ¿es verdad que ve, creo que a 300 grados ve la mosca? Ve mucho. La subjetiva de la mosca la hacemos con un calidoscopio. Ah. Que se ve en un montón de figuras porque así ve la mosca al mundo. ¿Quién ya puede tener del mundo una mosca que ve mal ve la mosca? No sabemos si ve mal. Quizás estamos viendo mal nosotros. No, no, pero con esos ojos hexagonales, qué sé yo, ve así. Lo ve usted muchas veces. Y bueno, ¿quién sabe si nuestra entidad no es muchas veces? Y a lo mejor la realidad es que usted está muchas veces. Sí, sí, señor, puede ser. Bueno, disculpe, disculpe. ¿Qué le parece si leemos lo que opinan nuestros oyentes acerca de la limpieza de vidrios, la derratización, la limpieza de lugares inmundos? Limpia y mund. Limpia y mund. Chau y mund. Es una empresa que, bueno, le saca todas las inmundicias de su casa. Bueno, son mensajes que llegaron al Facebook, ¿eh? De la venganza será terrible, sitio oficial. Elsa Claro Lueiro dice, soy de General Rodríguez. Ah, sí. Y dice, y muy lindo el programa, ¿no? No dice, de poca palabra. Claro, sin que se sepa qué relación hay entre una cosa y la otra. O quizás sea Mempo Yardineri, porque pones puntos suspensivos. Sí, sí, creo que es Mempo. Esther Matías, estoy feliz de que vuelvan a Rosario. Se los escucha Bárbaro por la nueva casa. Y mañana con un público presente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, qué raro que nos escuchen Rosario. No, no debe ser de Rosario, porque dice, si nos escucharan Rosario no sería por esta radio, sino por la correspondiente repetidora que no estoy seguro de que tengamos en Rosario. Y quizás no sabemos y hay... Pero esperen que algo me habían dicho de eso, ¿eh? Bien. Ya les digo. ¿Qué más? Aquí Dori Riera dice, después de escucharlo en San Juan, no me diga que no puede cantar Pobre Corazón. ¿A esto no es de ayer? ¿O lo repite hoy? Eh, no sé. ¿Porque ayer la cantó? ¿Ayer la cantó? O yo estoy loco, me quedé me canto los días. Sí, canté, y después no estaba nada bien para cantar. Nelly Josefina Cabrera, qué alegría que vuelva la matiné con público. Tampoco, trataré de faltar al trabajo para ir a verlo. ¿Podría hablar del pueblo Guataní o será Guaraní y falló la letra? Sí, porque la R y la T están al lado. Nunca han oído hablar del pueblo Guataní. Dice, saludos a Patricio, dice Nelly. María Fernández dice, un minuto de silencio por todos esos besos destinados a los labios que murieron en las mejillas, dice María. Y así. Ah, échelo. Échale, Flin. Es una mujer, no es una mujer. Ah, entonces no. Nelly Josefina Cabrera, otra vez. Qué alegría que vuelva. Ah, me lo vuelve a decir. Claro. Sí, sí. Acá, este es un gambito de la producción para ponernos de buen humor. Nos hacen creer que hay muchos mensajes. Son el mismo. Pero son todos el mismo. Dale. Horacio Santiago Pérez dice, excelente, amigos del Ether. Mi hija Mariel, con su discapacidad visual, está siempre en primera fila junto a vos, negro querido. Pronto va a cirugía, espero que se recupere. Los queremos mucho. Y así, deja saludos. El chamo de Barrio Mitre. Me enteré que estaban gracias a una nota que le hizo el programa en la revista Selecciones. En Selecciones del Río de la Vida. Sí. Pero no sale más esa revista, hace muchos años. Sí que sale. Ah, sí que sale. Sí, sí, sí. Fabiola Castoldi, cono, sin público, bla, bla, bla. Bien. Alejandro Tolini dice, creo que tengo problemas con internet. No estoy segura de que lleguen los mensajes que publico aquí. No, no llegan. Sí, sí. Llame al tipo, llame al tipo porque no llegan acá los mensajes. Dice, por las dudas pongo otra vez el anterior porque... Ah, con razón, miren, varios mensajes. Son de tipos que creen que no les anda. En la foto, y da toda la explicación, ¿eh? Sí, sí. En la foto de perfil verás un dibujo que hice hace tres meses. Con él quise representar a la venganza como un trencito que va recorriendo el tiempo. Y cuando ese trencito... Y así. Sebastián Rodríguez, soy el estudiante de Química de Catamarca. Y manda saludos en esta nueva radio. Lili Sierra es de Santa Rosa, La Pampa. ¿En qué radio lo podemos escuchar acá? Probablemente ninguna. ¿En Santa Rosa? Ahora le digo, no lo sé. Tengo el papel allá, me quedó un poco lento. Esteban Litvinchuk. Sí. Litvinchuk, ahí está. ¿Cuándo irán a Misiones? Siendo que estoy a mil kilómetros de Misiones, y por lo dicho en otras oportunidades, yo tendría que ir a escucharlos, bla, bla, bla. Bien. Bueno, recorrerán los mil kilómetros correspondientes. Esther dice, me alegro que empiecen con público, con público presente. Igual lo sigo escuchando por la radio. Vienen a Rosario Noviembre, buenísimo. Sí. Bueno, sí, mañana estamos con público presente aquí en Buenos Aires, en la calle Venezuela 330. En Venezuela iba al Carce, ahí nomás a cuatro cuadras de Plaza de Mayo. Bueno. ¿Quiere que hagamos una brevísima pausa comercial? Sí, creo que es el momento más indicado. Bien, con permiso. Yo voy a aprovechar para matar algunos arácnidos que hay aquí en este mismo estudio. Pausa.